Después de tres años convulsos, en los que el amor y la perseverancia han jugado un papel muy importante en la historia personal de la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín, este año finalmente podrán celebrar su 24 aniversario de indestructible matrimonio. Para los ex-duques de Palma cada 4 de octubre simboliza una fecha muy especial, fue un día como este en 1997 cuando la hija de los Reyes Eméritos y el exatleta olímpico decidieron unir sus vidas en sagrado matrimonio. Este año han decidido no dejarlo pasar por debajo de la mesa, y lo que hasta ahora se mantiene, según lo reporta la revista Lecturas, es reunirse en Vitoria, actual ubicación de Iñaki Urdangarín, para festejar esta fecha tan especial. Según el medio antereferido, no es que lo harán en solitario, pues a esta ocasión marcada en rojo en el calendario familiar también se unirán algunos amigos y familiares de la infanta Cristina y su esposo. Se especula que la hermana de Cristina, la infanta Elena, también se una a este plan de fin de semana tomando en cuenta que, según el calendario organizativo de la empresa MAFRE, ella estará este jueves en Logroño y, dadas las cercanías, pretenderá quedarse para acompañar a su hermana y a su cuñado. Esto lo habría decidido a última hora según confirma la revista Vanitatis, cuestión que por los momentos no es de fácil verificación, pues para los ex-duques de Palma y la duquesa de Lugo siempre la discreción es la piedra angular sobre la que se rigen hasta el más mínimo de sus movimientos. De hecho, por muy cruel que pueda parecer tanto a Iñaki Urdangarín como a la infanta Cristina, el sonado escándalo que rodea al rey Juan Carlos es beneficioso sobremanera, pues el interés mediático se mantiene fijo en Abu Dhabi y no en Vitoria, por lo que podrán celebrar sin temer por la presencia de la prensa rondando a su alrededor. Otro detalle que trasciende en cuanto a la curiosidad tiene que ver con la presencia de los cuatro hijos de la pareja, el primogénito Juan Pablo Nicolás, Miguel y la pequeña Irene, quien de los chicos Urdangarín es la única que comparte vida con su madre la infanta Cristina, y es muy posible que la veamos acompañar a su madre desde Ginebra para unirse a los festejos previstos de este fin de semana. Recordemos que los vástagos de la pareja se encuentran bastante dispersos en distintas localizaciones geográficas. Si bien es cierto que Juan vive en Madrid, es el más esquivo de todos y prefiere mantenerse alejado de cualquier situación que pueda atraer a la prensa, mientras que Pablo hace vida en Barcelona como jugador titular del equipo de balonmano del FC Barcelona y el más pequeño de los varones, Miguel, estudia ciencias del mar en Reino Unido, tema que podría dificultarle el traslado hacia País Vasco. La nueva situación judicial de Iñaki Urdangarín podría ser un contexto a considerar para que tanto él como la infanta Cristina pueden delimitar cómo será su futuro a corto y mediano plazo, en el que decidirán si se asentarán definitivamente en territorio amigo, es decir, en Vitoria, o decidirán permanecer juntos en Ginebra. ¡Gracias!